Hola Sala Verde, ¿cómo están? Hoy les propongo observar los siguientes logos. Logos, ¿qué significa? Son marcas, ¿sí? Quiero que observen estos logos y que me digan si saben de qué son. Muy bien, veo que muchos de ustedes descubrieron que eran logos de supermercados. ¿Ustedes visitaron alguna vez algunos de estos supermercados? ¿Fueron con sus papás, con su tío, con su abuelo a comprar algo a estos supermercados? Observen bien, ¿alguno de estos es a los supermercados que van mamá o papá? Les propongo dibujar el supermercado en donde sus familias compran la mercadería. ¿Qué les parece? Así que manos a la obra y a dibujar.